Mi amigo no usa mi composición de música, es un álbum que mi amigo no usa una manera de memorabilizar, con una forma, por no te dispara, con una forma que te trata de la subconsciencia, que no te sumo de opones o enseñanzas, su costumbre a una vez, de voz. Finalmente, algo que le sinto, es algo que le afecta, algo que le enseñan a la voz. ¿Ok? Él dice, ¿qué importa de realidad? ¿Cuándo hay música? ¿Qué importa de realidad? Él dice, ¿una música que lleva? ¿Qué importa de piedra y música? Realmente se lo escucha, cualquier música te va a afectar a poco. ¿Qué importa de realidad? ¿Cuándo hay algunas cosas? ¿Cuándo hay una música? ¿Cuándo hay una música que le escucha? ¿Cuándo hay algún tipo de música que le escucha? ¿Cuándo hay una música que le escucha? ¿Cuándo hay alguna cosa que le escucha? Si acaso, venga y despierta, ¿no es? ¿Cuándo hay una música? Si no es el paso de tiempo, nuestro país está confiando. Ok, ¿cómo es que me trae a la gente de esas actas? ¿Cuál ove bien? Nosotros habéis visto que la música está afectada solamente el cuento del bebé. Yo soy Corea, pero es muy fuerte. Quiero escuchar cualquier música, no escuchar cualquier banda de rock, no escuchar cualquier música, no escuchar cualquier música, sino de fuera. Pero si no escuchas nada, no escuchas nada. Si no escuchas nada, No escuchas nada, no escuchas nada. Ahora vamos a verlo aquí. Debes a hablar. Si, no escuchas nada. Si me escribí Steven, entonces me pide lo que es para decir. Pero voy a verlecer. ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? Contar laut? ¿Puedes leerlo? sacando la palabra el enemigo ya abrazase para un diablo un hombre de masco seis mil años sabiendo sabiendo el conocimiento se lo escucha psicólogamente entonces el mío psicólogo después después la divinidad entonces, ¿qué pasa? el enemigo que viene se tiene de mensaje ¿cómo se dice? record music ¿no? subliminal subliminal si como el enemigo se hace cuando graba una música no te grabé de dos pases no te grabé normal no te grabé y para atrás y para adelante entonces, ah bueno, te capté pero estos tres en un momento si te transformé en palabras necesarias entonces, por ejemplo hay que ver no se va a pasar de todos hay que ver como mucha gente la mala curva entonces, ahora que la mala curva está contra el tipo y mucha gente la mala curva entonces, ahora hay que investigar si hay problema en ti si hay falta de sangre si hay que ir aquí lo que sea pero no hay si hay que ir una vez una vez una vez se escucha aquí entonces ahora hay que grabar la música después cuando hay que descubrir la música y se escucha la música que se no escucha la música que va a ir para no no vamos vamos a el escoltar si hay la relación de su consencia. Cuando lo hice bien es el otro tipo con un amigo. Cuando lo hice bien, le hice bien y le hice mal, y le hice bien y le hice mal. Que creo que si yo me lo estoy usando por ejemplo, Cuando lo hice bien, no hicieras que llego. Que lo hice bien en el correcto, Lo hice bien con un moneda normal y su letra. No vamos a usar porque tengo que pasar. Ok, vamos a ver. El Elisado de 1 Pedro, versículo 5, 8 y medio del Elisado. Seguir sorbio, seguir alerta, vuestro adversario, el diablo, que está parlando el empleo de León, que te brujan, buscando, quien te puede corajar. Pero insistía firme de vuestro fe, sabiendo que el posible humano de este mundo está pasando por la misma experiencia. Y el de ese, el sufrimiento. Y así va. El Elisado de 1 Pedro, versículo 5, 8 y 10. Y el aviso de la voz, cualquiera de los misterios, en el diario de Dios, y los que han encontrado, en la palabra, cuando miran, y que están viendo, y que están viendo. Entonces, al muñecer, aunque no te mire vos, aunque no te escuche vos, y que no te comprende. Para la abenocí, nos hace oración, que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos reveló. Amén. Y el Señor, acabado con la abenocí, cuando me pregunta, haciendo una sermón, porque la abenocí va a estudiar el tema. En la teoría, con la abenocí, la abenocí va a probar cualquier videoclian, con el video, con la abenocí, con la abenocí, con la abenocí, con la app de Ví, cuando va a en el mundo, cualquier canale. Cuando veron lo mira, lo bueno mirar, finalmente, Realmente, tocante de Bobicent, riqueza, Bobicent, 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 Bobicent. pueden asset j sales, Bobicent, Bobicent, Bobicent… Bobicent, Bobicent… este es miro el sentimiento lo que está proyectando lo mirará el sentimiento ese es un plato fácil ahora lo miran ya usamos el caso la monserida ahora miran su caso con un grande etato un campo tanto de zapato y jugando un casco muy grande tanto de forma pero lo miran el sentimiento ¿verdad? Esa es la maíz que ya se conociaba su mien. 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 ¿verdad? Se está abierto, no se ve que este año se está abierto. El clima es el fondo, el turismo, y se ve. ¿Tú lo puedes hacer con esto? ¿Tú? ¿No? Si está...? ¿Tú, qué es un trabajo en el turismo? Es una gran historia. ¿Tú, qué leyes? ¿Cómo te contenían 6 meses? ¿Sabéis cómo ponemos dos? Eso no todo estaba en la vida. Estaba en la vida como un religioso. Él en la sala, fue una misa, una oferta y finalmente el abogimiento. Finalmente, acabó en la tristeza y finalmente el abogimiento. El como marioneta, y como, es una nanta representada, y como es presentada bajo el mundo así es normal. Entonces otra palabra, si no se acuerda hoy, si no se acuerda hoy, si no se acuerda hoy, el chombre va a dar la boca a su lado. Cuando se acuerda, las una mirada de noticias, la mirada, la mirada de un nombruzo, cuando ven hace mucha hora, en miros, con un bar de jugo de sangre, lo que sólo viene, pero no se acuerda, al menos de 15 meses. Entonces una mirada de una mirada de un nombruzo, como muchas horas, se acuerda a dejar algo así. Cuando se acuerda, recién a su dar la comida. No, 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 no. Pagar para distribuir el ordenador. Estamos empezando a hacer pagar para distribuir el ordenador. También hay consecuencias más coincidenciales de lo que nos da. Entonces, lo más difícil es poner un propósito detrás para lo que nos da. Entonces, lo más difícil es decir, que el amor de la placa, para que entregan las mismas, el deseo de loco, es decir, lo que nos da. Entonces, vamos a mirar. Vamos a decir que es un artista. Vamos a decir que es un hermano que es un coche de transexual, que es un coche de un coche de homosexualismo. Vamos a decir que es un artista, que es un artista más fondo, que se pasa dentro del proceso. ¿Qué pasa dentro del proceso? ¿Y cómo? Lo que está viendo es una acción que lo hacía. Pero, con el derecho, ¿verdad? Ahora vamos a decir que hay un coche decargas. Estamos en el arroz del otro día. Y nosotros estamos en un momento en el momento que es un pacto que está comenzando. Para los que tenemos nosotros, nosotros nos encontramos, en un pacto que nos acompañaremos. Seguimos a que nos acompañamos de un pacto que nos acompañamos. Para estos capaces de estar en contacto con nosotros. Para nosotros seguirnos a la mejor manera de estar en contacto. para fama y ser. Si nos va a venir un plan subido un café en un CD y a mes, que nos dice, que nos dice, Sandra y Nisandra, la edificación de Sandra y Nisandra. En nuestra palabra, que son unos conocidos, que nos vemos, como te sigo lo que nos dice, eh bien, las notas las consultas, deestar palabra, la música religiosa, нич Ranch y. La música de Mur Power es discriminada por el mundo, pero la música de Cristiana. los cristianos sobre la vida está para Dios pero el enemigo también se acuerda como Él dice Jesús para adorar Él dice Jesús si va a ser pierda aquí vira pan y no va a ser vira pan el Señor Jesús dice el nota para escribir y le da la vida de pan Jesús en la cara de la palabra de Dios etcétera después de Jesús si va a adorar a mí no tengo tiempo que se acuerda Él dice Jesús tú le ha visto en la noche pero no es tan bueno porque no es tan bueno pero no es tan bueno no es tan bueno y no es tan bueno aquí está y aquí está Jesús tú le ha visto en la noche porque no es tan bueno tú no es tan bueno La saca de la promesa de la saca es un disco compacto que me hace una pasión ritual para finalmente su disco no pasa de prueba, no es como nosotros para bautizar en nuestra creencia de la camina de Cristo y en la tarde finalmente da su entrega a Jesús para la diáloga, la creencia de la camina, la fama, el Señor y el Señor y eso es que se me hace un peligro por ejemplo, un buen acto y una buena idea y ya no hay un discurso aquí parte con dos, con tres pero dentro de los discurso hay un peligro que no hay un problema, no es como un accidente o una pesca en el sur pero no hay un detalle, no está en la vida pero en unos tragos de la película la manera en la que entrega su vida mejor él le llega en el banco y le da tantos millones de personas de manera de entregar su vida de los discurso de los discurso y de los discurso los discurso que están en la forma para que un tipo iluminante y de los discurso y de los discurso y de los discurso cuando finalmente muchos hombres entregar su vida a la diáloga en el centro en el centro y en el centro cuando finalmente salen para la izquierda de los discurso y de los discursos y de los discursos que les ayudan ¿no? Hay varios discursos y los discursos y los discursos 22 de 24 de unos de los un parte del versículo también es la curva y la sangre miren, después de mi vida siempre que gozamos a Dios recibe una forma de un church miren miren aquí bueno, de hoy aquí te pasa de casita nunca digo un día ni excesada el visado ya mi fly es decir, no me vié cantica entonces de cantica el visado ahora sacra no está a su liminar en mi lado de ver si no divisado manieta como Dios yo divisado que le ven su alma en el diablo y el pres el pres y el barata y cuando el barata se va curva que va el más que 100 pero finalmente que ha entregado su vida al diablo para siempre y luego de que te dice que le cantica que te la ve en su alma que te da enrique ya no puedo saber que está en el sentido con el barata lo van a su chier y con el men su visión y los pies que tenemos, son estas formas, los demás, pero nos vamos a decir. Cuando te dijiste aquí, en este momento, estoy en un estudio. Aquí tienes un estudio. El título de música, y el título de música, y la película que finalmente te saca el película. Aquí tiene una película de tres de seis. Esto es como el diablo. La película es la película de aquí, en la base de la CD. Aquí está la película. Aquí comienza al final de la música. La película de la CD es la titula de la música. Ahora, si viva que hay un encuentro, música también, y la di jars porque leja colocado con la música, no entrales sin el idiomines del aceite, y el Actually cabe, y la diuda me pasa, fijas así trajan area donde la música y recuerda que dice el nombre, no, no siempre se lo habló, porque así la llama que dice, eres arreglado allá, y a otras cosas... y a la otra. Así que, en los dos cantos, los niños se han despedido y se han despedido y se han despedido. A ver, se les salen a la otra cantidad y se les despedimos y se les despedimos. Así que, en los dos, las dos son las dos que se han despedido. Así que, Cuando uno está aquí, cuando ya no, get in from the floor, se debe ser, se debe ser, se debe ser si pierden a mi, que está aquí, que está aquí, que está abogado de diálogo, y en el pierden a mi, de diálogo, de diálogo, de diálogo, de diálogo, y en la suerte, este es el castigo. Si debe ser la palabra, se debe ser un artista, esto es el ortista de Daniel Hudson, que dice, dobi-ro, y es su patria, pero decide en va, pero si es un artista, podría ser un espantoso, pero es un artista, va a demostrar un informe que es un espíritu que está, como mi reto, un recorso en el medio de parte de la espiritual. Ahora me interesa la música, que me interesa un saludo personal, así me contigo ya, me interesa un saludo personal y me interesa y me interesa y me interesa que se ve. Después de que se me interesa un saludo y finalmente y se me interesa un saludo y como se me interesa esa maquinaria de mi ha sido un saludo y cada vez lo que trae y lo ofrecemos y por lo que se me interesa las manos se le mandan eso me dijo cómo era el simpático no es igual que le anunció su mano que es curada ¿sí? no pasa si le llevo en el captejo o para demostrar que el mano que es curada yo le he visto por ejemplo que la voz sona de dulcesina este antes de con el cierre de estos bueno el nombre de estudiamos salvador personal un valor dividido bien este video finalmente es el lugar de algo vamos a saber que cuando yo me siento y yo no se quiere que cuando yo me lo pero que le digo si le sirve si le sirve es mi resultado finalmente no me está mirando la gente por el examen y si le digo es por el examen al salvo lo que voy a escuchar para que le parezca es un usuario más de dos que me espero finalmente que le sirve es lo que que le sirve es lo que que le sirve es un salvo un poco de gel misto ś setman que le sirve es lo que si le tale eso se lo ce sí 3 como es la yourself o a qué tiene, un peso venido o a finalmente que ver el resto del pego ¿verdad? ¿verdad, vien? ¿verdad, vien? ¿verdad, vien? Gracias ¿verdad? y 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